No estoy llegando, ahora si he pedaleado Mira Ay mierda me lo he comido Ahí nuestro tirín Abajo ¿Va? Puta madre Esa huevada ¿Cómo tengo que entrar mano? ¿Cuál? Esa mierda, he pedaleado pero no digo ¿Esto acá? No, de donde pedalece Si no ¿Va? Uy si yo apenas lo llevo levantando ¿Has grabado esto? ¿Tu salto? Esto de acá Si Pasas pe La cámara es de... ¿Ah? De Alejandrino ¿No? ¿Que acá grabó? Si pero desde acá Pero igual saldrá pez Si, un poco saldrá Vamos Ya digo, tu primero ¿Mismo orden? Suave wey Suave pez, igual que ahora Si ahora suave Si O voy detrás de ti Oscar Haciendo trucos Ya también Ya Dale Dale Dale, pero puta suelta un poco Un poquito suelta Un poquito suelta ¿Qué fue Cholo? ¿Qué fue huevón? Qué estupidez huevón ¿Qué chucha has hecho? Ha chocado no sé a dónde huevón Ay mierda ¿Se fue mi caos? No huevón Creo que has levantado un poco adelante Has pisado y Te ha llevado a la cleta Madre wey Au carajo Eso es una bolida ¿Me auxilio? Tranqui No más dale Cholo Esa es la palabra maldita huevón No, o sea Haz las cosas pensando No sé a dónde choca huevón No hay nada No, jale, jale la corrida ¿Qué huevón? Chucha Achucha Chola Las cosas pensando ¿Dónde está? No huevón No huevón la llanta Te ha jalao ¿Dónde chico? Si pedaleo nomás huevón No pues estás pedaleado Seguro levantando Y estaba Te ha jala Puta viejo Eso es feo Pero acá está la evidencia ¿Ah? Acá está la evidencia Lo mandamos a Don Gilero Vamos huevón ¿Está grabando? Ya dale dale Ya te ha grabado la imagen Ya no asustado Pero cholas las cosas pensando huevón Pues no hay allá No hay land ¿Sabes qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bajo un gajo! ¡Jajaja! ¡Cual es Peti! ¡Aca mi cogera se salió! ¡Jajaja! ¡Bajo! ¡Así tienes que usar tu casco! ¡Jajaja! ¡Ya lo conocen! ¡Abra se secó la mierda! ¡Está sacó esa concha! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Oscar! ¡Para un chico! ¡Dale Oscar! ¡Dale Oscar! ¡Suscríbete! ¡Para tu chico! ¡Pegado a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suelten! ¡Suelten! ¡Suelten más! ¡Suelten! 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 ¿Estás bien? ¡Esperate! ¡Suelten! 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 ¡Ya dale todo! ¡Dale Diego! ¡Vao! ¡Ah, espere! ¡Esperate apenas! ¡Esperate! ¡Libre! ¡Dale, mano! ¡Go, go! Esa velo es. ¿Ya ves? Tienes que soltar más. ¿Por qué aguantas acá? Diego, aguanta, cholo. Estás aguantando mucho, mano. ¡Suelta! ¡Nomás, cholo! ¿Estás mandando las otras como las huevas? O para la cámara estás haciendo el show. ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! Dale, lento nomás. A la izquierda, a la izquierda. De frente, ajá, por ahí. ¡Vamos! 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 No hay lento ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres? ¡Dale! Ya, yo voy primero ya para que no me falten. ¡Vamos! 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 ¡A izquierda! ¡Puta, madre! No te preocupes No hay carco Si, pero hay carco El cholo está que choco Acá tienes que pedalear y soltar Bombea si puedes Juega con la bicicleta Parado No hay carcadilla No lo encuentra Descubes Res то ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!